Hola a todas, bienvenidas a mi canal. Hoy voy a responder la pregunta que me ha hecho una de las usuarias del canal de YouTube y me pregunta cómo mantener esas cejas oscuras todo el tiempo. Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina Montañez, yo soy micropigmentadora, tatuadora estética y docente profesional para el empleo en España. Mi trabajo consiste en resaltar la belleza natural de mis clientes por medio del maquillaje permanente, ya sea microblading, micropigmentación o tatuaje. Entonces, muchas de las personas que se hacen la micropigmentación o el microblading de cejas, les molesta tener que hacerse esos retoques porque el color se va a aclarar. Entonces, la pregunta es cómo mantenerlo más tiempo. Entonces, bueno, ya he hecho un vídeo al respecto sobre eso para mantener el color en un estado de intensidad adecuada o deseada, pues es necesario mantener la piel hidratada y, por supuesto, protegerla del sol. O sea, que usar un protector solar todos los días. Ahora mismo mi favorito es este de Ann Moller. Les dejo el link para que lo vean exactamente. Se derrite súper delicioso en la piel, se desliza. Me encanta. Ahora mismo es mi favorito. Y es importante porque cuando usen un protector solar no usen de los que son blancos porque termina alterando el color de la ceja. Si tú buscas el color de marrón y le pones blanco, pues se va a ver como más claro, puede verse azuloso. Y, por supuesto, si se ve, si se usa el color beige, de los tipo East Dean o de estos que vienen ya con el colorcito, que son lo máximo, obviamente los uso, pero estos también pueden alterar el color de la ceja. Se los digo porque a mí me pasó una vez que fui a un hotel y me lo puse así rápido y salí y mi esposo, porque tienes las cejas azules. Y yo, ¿ok? Y resultó que era que me había echado el protector solar, no me había limpiado bien y encima, me cayó encima de la ceja y se veía azulosa la ceja. Entonces tengan eso en cuenta. Por otro lado, ahora sí, ¿qué hago para mantener esto y no tener que ir a retoques? La única solución sería hacerlo por tatuaje, pero no es conveniente hacerlo por tatuaje porque va igualmente, aunque no necesites retoques porque el color va bajando, el color puede convertirse en un color no deseado como azul o negro. Yo no sé si ustedes han visto estas imágenes de las personas cuando están en la playa que tienen un tatuaje y uno dice, ¿pero qué es esto? Y ni siquiera se logra identificar la forma, se ve azul, se ve negro, se ve gris, o sea, uno no sabe ni lo que es. Eso pasa porque con el tiempo, ya es un tatuaje viejo, va deteriorándose esa tinta dentro de la piel. Entonces sí, se queda y se mantiene, pero no deseado. Entonces, si tú no estás dispuesta a hacerte retoques cada cierto tiempo, cada, ya sea cada año, cada dos años, cada tres años, no hagas la micropigmentación, ni el microblading, ni te tatúes las cejas. Esto es un compromiso que tiene que durar varios años hasta que te mueras. Porque el color baja, sí es posible que el color baje y se pierda por completo, pero no siempre, porque va a depender de muchísimos factores como el tipo de piel, la profundidad en la que se trabajó y el tipo de pigmento, ya sea orgánico o inorgánico. Algunos dejan residuos rojizos, algunos dejan unos residuos más grisáceos, entonces va a depender de eso, más el color de tu piel, etc. También tienen que saber que la piel no es un contenedor, la piel no está hecha para mantener la tinta en su lugar. Entonces cuando tú pones esa tinta o ese pigmento en la piel, la piel constantemente, el sistema de defensa de la piel está constantemente tratando de sacarlo de la piel, ¿vale? y está moviéndose, la piel está constantemente. Cada 28 días, por ejemplo, la epidermis se está moviendo y se está regenerando por completo. Entonces eso hace que se muevan las células y se muevan las partículas y por eso es que ves esos tatuajes que ya ni se sabe qué forma es porque se han movido esas células con ese pigmento y ya no se sabe. Entonces si tú te haces un tatuaje que tú dices, lo quiero hacer porque lo quiero para toda la vida, ten en cuenta dos cosas. Uno, que puede cambiar a un color indeseado, que ya lo habíamos hablado, pero además también se puede mover la forma y tres, vas a ir envejeciendo con el tiempo. Entonces tú ahorita tienes la ceja aquí, pero en 20 años esta ceja se va a ir cayendo y todo esto se va a ir cayendo y vas a quedar así. Mientras que cuando lo haces con microblading o micropigmentación, puedes ir cambiando un poco la forma para que vayas siendo más adecuada a tu edad. Espero haber respondido la pregunta y siento no ser portadora de mejores noticias y que se pueden hacer algo por el resto de la vida. Recuerden, si se hace microblading o micropigmentación, siempre, siempre van a necesitar un mantenimiento cada cierto tipo.